Durante la gala central de la Casa de los Famosos Colombia se vivieron muchas emociones, pues de nuevo una llamada a través del temido teléfono dentro de la casa marcaría el rumbo dentro de la placa de nominados. En los primeros minutos, las presentadoras Cristina Hortado y Carla Giraldo establecieron contacto con los participantes para anunciarles que por decisión del jefe, Mafe Walker, no podría ir a la prueba de salvación del sábado 20 de abril y que iría directo al cuarto de eliminación debido a su derroche de agua en pleno racionamiento en Bogotá. Mientras después, el teléfono sonó y fue Kevin Fuente, más conocido como Pantera, quien contestó y escuchó al jefe al anunciarle que debía nominar a dos famosos. Por otra parte, las presentadoras se conectaron a la terraza de la Casa de los Famosos Colombia, desde donde después de varios minutos le interrogaron al participante sobre cuál era su decisión. El participante aseguró sentirse anonadado por la dinámica que no esperaba, ya que quería librarse del camino de eliminación, la cual recayó sobre él el día anterior cuando Omar Murillo, más conocido como Bola 8, contestó y recibió el beneficio de salvarse de la placa, pero nominando a otro y escogió precisamente a Pantera. Como era de esperarse, Pantera nominó nuevamente a Omar Murillo, que fue quien lo puso en la placa, y también decidió irse por Isabela Santiago en ese preciso momento. Así las cosas, esta placa ya está como está, la gente tiene hoy y mañana para votar por su favorito para salvarlo de la placa de nominación.